Buenas banda, ya empezó el directo, nada más aguantenme tantito como siempre Lo que llegan ¿Cuántos files en el live? Un chingo, wey, unos 200 Vicente, hola, gracias por venir Estoy bien, todo bien, ¿tú cómo andas Vicente? Vamos a empezar ya esto A ver si ahora no lo acabamos Cada directo me acabo dos mundos, según yo ya no me le quedan dos Este y el castillo final Ándale, míralo, míralo Ahí va el primer fail, Andrés Ahí va el primer fail Pam, 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 pam Te costaba mucho trabajo hacer eso Qué bueno El ataque de las ardillas Son como las de Rick y Morty, controlan el mundo Como dato curioso, no me gusta Rick y Morty Vicente, qué bueno que sobreviviste Qué buena onda Andrés Sí, empezamos fuerte Luego, luego con fails Es que estoy nervioso de que se trabe el OBS Y estoy viendo el OBS Aquí estoy viendo el OBS Y acá estoy viendo la tele No más que el OBS tiene lag Entonces no voy al ritmo Que debo de ir No más que me daría cosa ver la tele Que se trabe Y no darme cuenta No te pases de lanza No te pases de lanza Soy malo para esto Hay que tener puntería Y a huevo Y a huevo Y a huevo Ah, su madre Y no era la primera Era la de en medio Oh Ay, güey Homero, excusas Si yo duro de eso ya Ya que no lo puedo mencionar Por tema de que me pueden banear Ya estás Pablo, gracias por venir Vicente, no me no te apures Sí, sé de qué me hablas Ah, estúpida cosa Ahí viene otro Homero, excusas Buena es, Andrés El Homero Se le extraña aquí en el canal Al inútil Ah, yo pensé que iba a poder entrar ahí Oh Oh Malditas ardillas Ah, me he vuelto uno de ellos Seré la ardilla alfa Oh La supremacía Lagomórfica Ah No es cierto Ah, estúpido Un, dos Tres Listo ¡Qué pro! Genchi, gracias por venir ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ah, sí, ok Sí, está bueno Sí, 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 sí Está bueno Cinderace, fotos Buscar Oye Milo ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Mi videojuego de terror favorito serían los Yomawari Eh, los Yomawari Oh Oh, oh Quieto, quieto Nunca se les ha figurado Acá en México se llaman Casi la riego Pero acá en México hay un pan de hot dog Que por adentro está relleno de chocolate Y por arriba está bañado en chocolate Que se llaman de una manera que no puedo decir aquí Este Se parecen mucho a estas cosas Parece que estoy arriba de un pastelito Ah, ok Pobrecitos Goombas Ni con alas vuelan No te comas las monedas, Yoshi Nunca sabes dónde han estado Bueno Las monedas no te preocupan tanto como los billetes Dinosaurio loco Ah, ¿por qué? Ven acá No Ya, bueno Ya Oh, si lo ocupaba Oh Si me cae Oh, si me cae Antes cuando estabas parado en uno de esos no te caían Oye Oye Y si me avientas pero a tu hermana Lucky tú Andale Soy el mejor Y me voy a caer Ah, no Está bien No No, Yoshi Salva vidas Se acaba el bendito juego Oh no Esos obstáculos Me estorban Descuida viejo Traigo un Yoshi Creo que tengo que entrar ahí, ¿verdad? Sí, bueno Nah Le estoy robando el wifi a mi papá para estar en el live Kenchi Bien hecho Gracias por estar aquí Leopoldo Ya mejor juega el Gravity Rush 2 Ay, vato Me voy a marear Creo que se lo tiene mi hermano Para el Play 4 A ver que ya se lo pido Y lo probamos aquí Para vomitarnos todos Ay, bueno Pepe, pero sí tiene muy bonito arte Chocolate Luke Vega Gracias por venir Jolteon No antoje Ah, yo tengo una cebra Yo traje cebra Ahí ustedes a ver qué onda El mío está en Five Nights at Freddy's Y Dead by Daylight Dead by Daylight nunca lo he jugado Y el Five Nights at Freddy's Sí lo conozco Pero no lo he jugado No, el Five Nights at Freddy's No lo he Creo que nunca lo he jugado Ay, Dios Ay, Dios Ay, me va a disparar Yo no lo maté Lo mató en el mismo cañón Ah, no es cierto ¿Qué hay aquí? Nada No hay nada Ay, güero ¿Cómo las que bajan Sí bajan bien recio? Ah, bueno, ni modo Qué mala puntería tienes hoy ¡Su madre! ¿Sabías que podías? O nomás le hiciste Era por abajo Ya, ya vi Changos Pero le agarré Que es lo que yo quería Oh, ahí viene Ahí viene Hasta para allá, tortuga No le dice nada Se murió solo Deberías jugar Five Nights at Freddy's Magies Es un gran fan game De FNAF Ok El Death by Lighter Puede ser O un superviviente O tú sabes Una criatura Oh, genial Yo me jugué varios Del Five Nights at Freddy's Jugué el 1, el 2, el 3 y el 4 Me lo están pidiendo mucho La neta No le quiero meter juegos A la compu Eh, pero igual Y ya lo pidieron Demasiadas veces Ocuparía ver Cuál es el que está mejorcito Para ver si lo juego Aquí con ustedes También tenemos que terminar El de Jurassic Park Digo, si venía mucha gente No sé por qué dejé de Ah, porque fue cuando Empecé con lo de los edits Sí No Qué bestia soy Estaban mejores las balitas Ningún furro Que se respete Diría eso Abajo habrá algo O me muero Sí, me muero No voy a ir ¿Cuándo el Live de Animal Crossing? No he limpiado la casa No he limpiado la casa La neta Ah, cómo friegan De veras Ah, infeliz ¿Todavía está ahí o se borra? Se me hace que se borra Y... Ah, no, ahí está Muere Ah Maldito Ya no eres un Hammer, bro Porque no tienes martillo Uy, pensé que me iba a aplastar Ándale ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, Alan? Gracias por venir Mejor Final Fantasy No, porque el Final Fantasy Sí me envicio Digo En el Street también Y ya me vieron jugar Street Aunque en el Street en directo Procuro no pasarme de... La neta Todavía me acuerdo En los directos De Blood e Roar Porque Ahí andaba yo Dando datos De los personajes Y de la historia Y cuanta cosa Y estaban viéndome Alan y Eliser ¿Cuál era tu canal de YouTube? Tengo dos El de Milo Conejo Que es el de Gaming Y el de Bloody Scar Que es el de la animación Si nada más Te puedes suscribir a uno Suscríbete a Bloody Scar Ese es el importante Es mi profesión Aunque técnicamente Hablando Pues si ya eres Gamer Pues también ya eres Gamer Güey No seas chiflado Ay Pedazo de animal Ya Oh, Dios mío Eh güey Ya güey Oye ¿Y las monedas tú? ¿Dónde quedaron las monedas? Hijo de toda Tu tortuga Madre Yo a lo mejor Acá gritando Y jugando Y acá ya se trabó Ustedes están viendo Al pinche Mario Congelado ahí Ahí va a haber algo No sé qué va a haber Pero yo sé que va a haber algo Y yo lo quiero No había nada No había nada De nada Ah Qué pedazo de bestia eres Me acordé Del de Kawase Malditas anguilas El infierno Se las lleve Ah No, sabes qué Te voy a Me voy a desquitar contigo Ándale Ya güey Ya 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 ¿Por qué no puedes animal? Ahí está Así me da la satisfacción De ver cómo limpias No, sí A mí no me gusta Que haya cucarachas En la casa A ver güey ¿Cómo le vamos a hacer aquí Para Ardilla? Era con la ardilla ¿Verdad? Sí Sí Sí, ya güey Vamos a intentar así Pero no No se va a poder Es con la ardilla Güey Pues no sé No estoy muy metido En el fandom Solo sé que está bien bizarro Que en las almas De los niños En los mecatrónicos Y que El pájaro Yuyuy Y luego que Freddy Rapea Y ya No estoy muy Así de que Ah La neta A mí no me gusta A mí los juegos Así muy 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 tétricos Muy Nah Aunque la otra vez Vi a un youtuber Al Creo que era el ¿Quién era el que Vivimos jugando a esa madre? Pero ya no era de Ponte la máscara Quítate la máscara Ya eras un morrillo Que iba caminando En el En el En el parque de diversiones Y te perseguía Y te perseguían los mecatrónicos Y te tenías que esconder Y acá O sea como que era el más nuevillo Ese se veía bueno Ese sí me lo jugaría Aunque probablemente Es de Play 4 Y vale mil pesos Y no sé si los voy a gastar En un juego que no me gusta Pero Sí Con ardilla Ya La toy chica No me sé los nombres Carnal Tengo un peluche Del Del zorrito azul Tengo un peluche De Five Nights at Freddy Me lo dio Mero No me acuerdo Si me lo dio O me lo vendió Ah Como eres Openco De veras Quierete tantito Y eh Mira Ahí hubieras agarrado La ardilla Pero no 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 Usted Ah ¿Qué te estoy diciendo? Oh Me voy a matar Méndigos ¿Qué quieres de mí? Ok Lo me paso para acá Ah Ok Uf La toy chica Toy chica Toy chica ¿Qué es la pollito blanca O la pollito amarilla? ¿Cuál es la que come basura? Milo ignora la página No Alan Gracias por compartir Sería un descaro Que te ignorara a ti Que creo que eres el único Que me veía desde que Creo que literal En los primeros directos No hablabas solo Nomás porque aquí estabas tú Y Eliser Pero Eliser ¿Quién sabe? Como que Como que ya lo agarró la chamba Lo último que me dijo Era algo de La señal La antena O no sé qué Fraude fiscal No le entendí Ah Bendito Tortugo Asqueroso Sí Me voy a meter ahí Porque lo tengo que poder pasar No sé qué Cuál sea la diferencia Pero Oye ¿Me das una idea Para un video? Para mi canal Ya Y descargue por mega Fabry Es lo que están diciendo Que juegues Cinco noches con Alfredo Queremos verte enviciado Bro Ah Es que el Final Fantasy Es otro pedo Si con el Bloody Roar Suerte que no me vieron Porque No me callaba El hocico No Así me callaba Cuando veía que estaba solo Me aguitaba tantillo Vato Es neta Ahí está tu pinche moneda Ahí está tu asquerosa moneda Mario Cómetela Oh mira Ahí hay algo Hay un hongo Me hubieras dado otra cosa Si no me hubieran pegado ahí Si no me hubiera pellizcado Eh Kenchi Ahorita vemos De que podemos hacer Un video en tu canal Me suscribí a tres canales hoy ¿Ya te voy a madrer a ti? Ah Ya empezó la pelea Yo ni cuenta Oye Vato 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 Estás jugando horrible Terrible Terrible wey No le has hecho nada Méndigos topos Ahorita sale Oh Salió arriba de mi Ay wey No es cierto Como jodes Creo que si era Aventarle los enemigos ¿Verdad? Esta vienes para acá Ahorita vas a venir para acá Dale pegamos una Queremos verte enviciado Si yo se Uy Eso es malo Eso es muy malo No está cool Lo que estás haciendo Tú Que meca Yo lo estoy jugando En directo Pero no me puedo pasar La noche 2 Que raro Fabri Me cuesta trabajo Creerlo Más porque Te vi jugando Al Zelda Y Te lo pasaste Muy rápido Oye Descargué Minecraft Por mega ¿Y qué ideas Más Me das Para subir Video? Ay jole No sé Tú Kenchi Es que ¿De qué? ¿De juegos? ¿De arte? Pues ya te tengo Aquí suscrito A ver ¿Quieres guardar? Sí Quiero guardar Vamos a ver tu canal Espérame Si descargaste Minecraft Significa que podemos jugar Porque la verdad No sería algo de mi agrado Pero podemos jugar Minecraft Se subió todo Casi todos los seguidores Quieren Ni modo que les diga Que no Sí soy capaz Pero ahorita no Ok Subes videos dibujando Tú sos Es No pues Sí está complicado Porque De que Estará bueno Que hagas un video Oye bro ¿Tú te piensas Disfrazar Para Halloween? Ah Vicente No Yo ya estoy Muy grandecito Para La neta Sí lo he hecho Pero no Aquí ya no se arma mucho Sí convencieron a la raza De que el Halloween No es bueno Y que Y que no lo celebren Y ¡Cuántas cosas! Ay wey No es cierto Que no has agarrado Nada Ya te la quitaron Porque agarraste El rojo Ah Santo Dios Ya Qué bueno Qué bueno que dijiste Casi Porque aquí hay un seguidor Que no quiere ver Minecraft Yo tampoco Yo tampoco Porque los que dicen Que van a venir Pablo No vienen Y los que dicen Que me van a explicar Como Sans Y Erume Tampoco vienen Y luego Ahí ando yo Fracasando En el juego Épicamente Kenchi Gracias por venir No hay problema Muchas gracias Por Por intentar Quedarte José Luis Gracias por venir Bro Vamos a darle A la casita Fantasma Pinches casitas Fantasmas Cómo las odio No Ya valió Queso Ok Para arriba No se puede No Oh Será aquí O más adelante Más adelante Bato ¿Qué onda Con estas casas? Ni modo Que por el destino Sepa que estás jugando A ti siempre te aviso No te hagas Ok Siento que Largué ahí Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Somos dos Compa Agárrate 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 Ah Cómo eres bestia Yo sabía Que eso Estaba ahí Ay güero Se fueron Todos En un ratito Sí La otra vez Aquí andabas Tú Pablo Pero Te freseaste Dijiste No Estaba milo Conectado No Ya me voy No No ¿Qué? ¿Ya no sube más? Bueno ¡Lotería! Ahí ya había entrado, ¿no? Eh, aquí ya había entrado ¡Ah, mira! Pero es diferente Ahora hay Cuadros asesinos Por las monedas Andaba con mi amiga, ni modo que la dejara botada Podríamos haber jugado a los tres Para que viera que sí existimos Los mancos de Minecraft No tengo ni idea de qué voy a hacer, ni cómo lo voy a hacer Ni para qué lo voy a hacer Pero ahí vamos Bueno, aquí sí A fuerza se hace aquí No, no me meto ahí No, no, no Yo no me meto ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Dámelo! No sé qué es, pero dámelo, yo lo quiero ¡Balas! ¡Vámonos! Por las monedas ¡Hijo de pie! ¿Acá qué? Nomás eso querías Hacerme ver Hacerme ver tonto Monedas Aléjate de mí Cuadro estúpido Me lo llevaré ¿No va? No Ah, caí otra vez en la misma Oye, pues ¿cuántos de ustedes hay aquí? ¡Ah! ¡Oh! Vienen de todos lados ¿Por qué? ¿No? ¿Se acabaron? Ah, mira, ahí hay uno Y güero, qué mala onda Qué mala onda ¿Cómo se fue la bulla en un rato? Ah, sí Se fueron todos Pero no pasa nada ¡Listo! Ya regresaron Está raro De repente Como que anda fallando el wifi O algo Ok 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 La neta La neta No lo entendí Pensé que yo iba a ir Jorge Gracias por venir ¿Qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? Ya, esto es que se supone Que les voy a... Jorge Díaz Gracias por venir ¿Eres el mismo? ¿Eres el de siempre? ¿Eres el de siempre? Ok Ok Eso fue raro Ese Mario dijiste que era de Wii U, ¿va? Es la versión de Lux del de Wii U O sea, es la versión de Switch del de Wii U Viene con más cosas O no sé Algo Es que no me quería brincar los niveles A ver, vamos a ver ¡Ah! Mala onda Muy mala onda Muy mala onda Está bien Ya vi para qué necesitaba la tortuga Oye, como que no, ¿no? Pero... ¡Qué pelmazo eres! ¡Ah! ¿Sientes que vuelas, estúpido Goomba? ¿Por qué, wey? Dame algo ¡Ah! ¡Ah! Equípate la estrella A esa versión de Wii U Pero de Lux para Switch Es correcto tú, Pablo Ah, oye, si yo tengo ítems Ah, pues me pongo algo y ya Ya con eso le podemos dar ¡Machinchincharrín! Tiene que estar como por aquí Ahí está ¡Cállese la boca! Nada más la de esas Y yo no quiero de esas Yo quiero de las otras Ahí la esquivaste ¡Oh! ¡Malditos Goombas! ¡Dejen de esquivar mis balas! ¡Ajá! Diste buena pelea Fuiste un buen rival ¡Ay! ¡Me voy a morir! No, todavía no Aquí no había nada De lujo ¡Qué bueno! Antes de morir Hizo el bailecito Murió como vivió ¡Sopenco! ¡Órale! Ni va a haber nada A lo mejor ahí abajo Está la moneda Siento que me atoro Me lleva el Goomba ¡Ah! Ahí está Galletas ¡Ah! Otro ¡Ven! ¡Oh! De lujo Ya tengo un arma Te voy a partir Julián Andrés Gracias por tu like ¡No! ¡Oh! ¡Oh! En ocasiones Mario Es sádico O no tiene piedad A ver bro Una tortuga gigante Se lleva a tu Señora ¿A poco tú Te vas a portar chido Con la tortuga gigante Mutante Que se está llevando A tu mujer Pues no ¿Verdad que no? De hecho Mario Es muy buena onda Con Bowser En el juego original Se supone que lo mata Y hacen mención Digo En toda lava hirviendo Pero ya después Como que lo cartonizaron más Lo hicieron más Family friendly De hecho me acuerdo Que uno de los diálogos De Luigi's Mansion Es precisamente eso Que como puede estar Bowser en la En la Mansión Si Mario Mató a Bowser Wey ¿En serio? Mirá No la tiene Ah Ahora muere este animal Si a huevo Todo Todo Quítalo todo Quítalo todo Y no había nada ahí Para acabarla Ah No Tú no Son dos Son dos Son dos No van a poder conmigo Ok Tal vez puedas conmigo Me morí Ah no Dejémoslo en empate Dejémoslo en empate Rival digno Estábamos al nivel Estábamos a la altura Mario es el rey Sin piado XD Este vato Equípate la estrella Con el champiñón Está chido bro El juego de Mario Luis Antonio Gracias por venir Que bueno Que ya llegaste Carnal Si está bien padre Todos los juegos De Mario Están chidos Bueno Todos no Verdad Ay wey Ni me acordaba Que eso hacía eso Muere Oh dios mio Ya Estas no las pierdas No seas Openco Te estoy diciendo Mira de aquí Disparo Se congela Avanzo No veo ni madre Ya la rompimos La rompimos otra Esta también Ya de aquí Ya de aquí no ocupo Ser tan sádico De aquí llego Aquí vienen estos Oh Me llenan la pantalla De puros boomerangs Ustedes Me va a morder Si Si Me descuido Ay wey Nunca se puede entrar Ay vato No es cierto Que tú estás aquí Ah Oh Ey ¿Está bien? ¿De rujo? Bueno a ver Ahora para caer abajo Ocupo Ocupo Ya vi Aquí Y nos equipamos Va Probablemente Va a ser un nivel De aire Y me hubiera puesto La ardilla Pero Nah Con balas Con balas Te lo juro Que no lo vi ¿Se ven? El mismo nivel Te da balas Era con balas Ah Méndigo Piraña Planta Gigante Horrendo Yo necesito Esa cosa Ya sea Por las buenas O por las malas Infeliz Va a ser Por las malas Ah Pero la agarré Que es lo que yo quería Y no lo pudiste impedir Méndiga Cosa Horrenda Es más Ten Muere No le di Pero se asustó Se asustó Yo vi que Se escamó Ah Ah No me Ah Me troleó No Ahí está Que no Tíralo Tíralo Ahí viene Aquí creo que Vato no viene ¿Qué pasó? Espero que todo esté bien Ay Qué bueno que colgó Me asusté Yo la quiero Ya la tengo Ah Oh Qué suerte Pensé que se había caído Pensé que se había caído La neta Pensé que se había caído Pan 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 Ah Vivorita No 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 Vivorita No No Animal Ah Estúpido Si le caí encima Te lo juro Te lo juro Que yo lo vi No No diré nada No diré nada ¿Qué tan lejos creen que llegue sin la viborita? Ahí había unas tortugas y eso ¿Ustedes creen que sí llegue lejos o no? Así era Qué bueno que tenía la ardilla porque lo intenté y fracasé Aquí el secreto es la paciencia Cosa que nunca he tenido Pero He estado desarrollándola Pobre tortuga Que Acá va a haber algo ¿No? No Me lleva el cuerno ¡Otra vez! La neta me sentí poderoso Por lograr eso a la primera Pero Fue demasiado riesgo Creo que lo chido era por abajo ¿Verdad? Va a estar la moneda abajo ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Dile que no! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué me pasa? ¡Wow! Les diría que fue Adrede Pero no me la creerían Porque no lo fue ¡Infeliz! ¡Muere! ¡Ay, güey! Si me hubieran matado ya para llegar Me hubiera sentido muy mal Pero si me pasa Si me ha pasado muchas veces Tienes 99 vidas Ya no te pueden dar más No seas chiflado Vamos a llenar tantito de cosas Y luego ya Ok Listo De lujo Este, ¿cómo se llama? ¿Lewit? El castillo Ludwig 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 Mar de merengue Mmm, merengue Pensé que me iba a caer En serio Ah Ah, infeliz Todo por querer madrearlo Pues si lo madreé No era para nada necesario Lo que estoy viendo Pero Ah, chua Ah, ya vi Hola Hola Eso Ok, este castillo está confuso O Yo estoy muy acelerado Una de dos Más probablemente Más probablemente la dos Ah, ya fallé Oh, Dios mío A esta les hace algo Ah, sí Ah, sí Me atrapa, sí Aquí Me van a aplastar Panzón No, 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 no No la quiero Porque me va a dar algo Que ni como quiera Ni en cuenta Ay, güey Si llegaba No, pues no Ay, hijo de tu madre Es trampa eso, güey Iba cayendo justo Caí sobre la bala ¿Cuándo te repites El Mario Odyssey? Ándale Ese sí lo repetimos El Mario 64 Hay que acabar No lo logró Ese no lo hemos Ni terminado Y ya sabía Que iba a haber Venga No te apures Vicente Gracias por estar aquí Gracias por compartir A todos los que estén Compartiendo No me da notificaciones Nomás las de la página Ya nos vamos a acabar El primer mundo Y luego ya El segundo Del directo Según yo Se va a acabar El juego En este directo Vale O qué es Va a quedar Va a quedar Del otro lado Le pegué aquí Va a quedar acá Y ya sabía ¡Ah! No lo alcancé Ay, güey Changos Uy, güey Castillo mecánico De Ludwig Ludwig Debí de haber Agarrado algo Ah, mira Aquí me dieron Un hongo Con esto tengo Digo Si no lo pierdo Ah Ahorita me lo quitan ¡Ah! ¡Chihuahua! Con el Mario Odyssey Me acuerdo que Cómo me desesperaba Que se trabara el OBS Pero sí Nos lo volvemos A acabar No pasa nada Borramos el avance Y lo volvemos A empezar Me pasé de animal Ludwig van Koopa Ludwig Ludwig Se le extraña mucho Las balitas de hielo No lo necesito Matar al inútil Al inútil Pansón Del que quiero Venganza Es de De su jefe El Koopa Ludwig Aquí habrá algo Tú Bueno Este vato Fue el que me hizo La maña ¡Ay, güey! No es cierto ¡Ay, vato! ¡Ay, no! Ni modo Con el puronguito Le ganamos No pasa nada Mejor agarre el hongo Pues ya estamos aquí Tú, Vicente Le vamos a partir Su madre Aquí presente Hermano mayor De los Koopas No, no, no No voy a volver a caer ¡Ay, güey! Sí le pegué Te lo juro Que sí le pegué Bueno Si el juego dice que no Pues no Está bueno No le pegué ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, me apachurro! Sí, le voy a hacer caso a Vicente Para eso están los ítems Voy a agarrar uno Y vamos a darle Vamos a darle muerte a Ludwig Ludwig ¡Ah, cómo soy bestia! De veras Eso sí me pasé de animal ¡Vato! ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué no puedes? Ya te bloqueaste ¡Ah, ya me bloquearon! Pensaron 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 Pero no Pensé que iba a haber algo ahí Generalmente había un hongo ¿No? ¿Qué pedo contigo? ¿O no? Ándale ya Vamos a madrearlo Sí, es lo mejor Derecha 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 Probablemente izquierda Sucio y asquerosa tortuga No seas tramposo No seas tramposo Como una flor Como una flor ¿Qué es ese? ¿Un poema o qué, Vicente? Pobres barquito No, no, no Explota Guardar Sí ¿Estás seguro? Sí, gracias Aceptar Aquí es cuando se acaba El video en YouTube Aquí Bye Y nosotros le vamos a seguir Aquí en el directo de Facebook ¿Qué poquito aguanta? Alan Alan No digas nada Fue suerte Solo me desesperé Gracias.